El notario tercero de Montería admitió ante un juez de garantías su responsabilidad ante la expedición de 59 escrituras a través de las cuales el Fondo Ganadero de Córdoba despojó de su tierra a familias campesinas para entregarla a los miembros del Clan Castaño. El notario tercero de Montería, Miguel Puchelláñez, fue interrogado dentro del proceso que se le sigue porque según la Fiscalía, con su ayuda al Fondo Ganadero de Córdoba se apropió de tierras producto del desplazamiento de los paramilitares. Debe entender la Fiscalía que el derecho notarial es un derecho de amigos, donde a mí no van los enemigos. Puchelláñez había integrado la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba y desde mayo del 95 es notario. En 2014 le reconoció a la Fiscalía que el Fondo Ganadero solicitó sus servicios para elaborar más de 100 escrituras entre los años 96, 97, 98 y 99. En el reciente interrogatorio redujo el número. No, tal vez fueron como 52 escrituras. Sí, tranquilo. En el otro me equivoqué. Carmelo Esquivia era quien enviaba los documentos necesarios para que el notario autorizara el registro del predio en instrumentos públicos. Si los amigos no van donde uno, ¿quién más le da trabajo? El enemigo no le da trabajo, le dan trabajo los amigos. Esquivia era el abogado asesor del Fondo Ganadero y es vecino y amigo de Puchelláñez. En el club se reúnen y comparten en reuniones sociales, así lo reconoció el mismo notario. Es una persona irreprochable. Ya lo dije, que si fuera un bandido no fuera amigo mío. El exgerente del Fondo Ganadero, Benito Osorio, condenado por estos hechos, le pagaba al notario, según éste lo admitió. El señor Benito Osorio que firmaba las escrituras y quien era que cancelaba en cheque, no me cancelaba en efectivo, en cheque. En el interrogatorio, el notario Puchelláñez también dijo que denunció al ex paramilitar alias Monoleche porque le robó 3.000 reces a su esposa. Monoleche hará parte de los testigos en el juicio por el despojo de tierras.